¿Qué hay, sobrina? Lo de todos los días y todas las noches, tío Jeromo. ¿Leña? Leña verde. Verde se están poniendo los dos. Qué padre y qué madre me han tocado la rifa. Es normal que no me sacaron muy fe. Si doy el sartón y salgo con la cara de usted, se lucen. Pa' lo que te sirve ese guapa. ¿Y por qué ha sido la garezca de hoy? ¿Cuál atiza más de los dos? Ahí en patetito. ¿Celos, quizás? ¿Qué celos ni qué? Lo de siempre. Hambre. Y mi papayito cree que el trabajo y los cuartos vienen sirvándoles como a los perros. Está el top preparado, ya lo sé. Y que no lo mueve ni la electricidad. ¿Pero tú qué haces que no le ayuda? ¿Yo? ¿Hago poco con darle mi jornada a la fábrica? Sí, haces poco. Discurre tú. Con esa cara. Y usted menos vergüenza que un gato. Pues a mis años ya no es cosa de cambiar. ¿No te parece?